Se realiza torneo de minifútbol femenino en el barrio 9 de abril. Los partidos se juegan todos los fines de semana en el horario de 6 de la tarde en adelante. Ese torneo busca la integración de todos los grupos de fútbol femenino de la ciudad, premiando al que mejor rendimiento por partido tenga. Hubo un solo partido femenino, el club Maracaná derrotó por marcador abultado al equipo Poder Femenino y así va ascendiendo a uno de los primeros puestos del torneo. La próxima fecha la tendremos el próximo domingo con dos partidos, 6 y 20 y 7 y 40 de la noche. Estamos invitando a la comunidad de aquí del sector de la Comuna 7 a que se acerquen a la cancha Polipolvo a ver el espectáculo del fútbol femenino que se juega aquí en Barranca Bermeja. Laura Sosa, defensa de uno de los equipos que participan en este torneo, expresa que dentro de su equipo se preparan para enfrentar a cualquier rival, demostrando lo mejor en la cancha. Se ha visto en los entrenamientos que nos preparamos para cualquier rival y pues se demuestra en la cancha. A veces se dan los goles, a veces no, pero en este caso sí se pudieron dar los goles. Bueno, la idea es que las niñas vayan mejorando todos los días, tratando de inculcarle nuevos fundamentos y mejorar lo que ya tienen. Llevamos un proceso con unas niñas muy jóvenes y pues la idea es esa, mejorar todos los días y que se vea plasmado en la cancha lo que ellas entrenan. En este torneo participan más de 10 clubes de fútbol de la ciudad. Los organizadores hacen la invitación a la comunidad a apoyar esta iniciativa deportiva.